Canal TDC, somos Ciudad Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Hoy estoy con este micrófono como si estuviera en la radio Pero estamos aquí en Impacto en televisión Dos al pecho y uno arriba Saludo motero para todos nuestros televidentes Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas De la familia del transporte, defensor de la comunidad Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Vamos antes de los titulares a decirles a ustedes Que por favor, lo que siempre les recomiendo Que entren a su Facebook, escriban José Velázquez Pereira Una vez escriban José Velázquez Pereira Le dan play al video Cuando estén viendo el video, por favor Le dan compartir aquí en la esquina de abajo del celular Y enseguida van a la derecha A todos los grupos a los que pertenezcan Le dan click para que compartan con ellos Ahora sí, vamos con los titulares De las principales noticias del día en impacto En la ciudad de Espinal, Tolima Dos mujeres resultaron muertas cuando Sin ninguna razón estacionaron en la mitad de la vía Se quedaron paradas y en ese momento apareció el conductor De un tractor quien no tuvo la precaución de orillarse Ni nada parecido Sino que les pasó por encima y las mató En Medellín Estos dos sujetos en moto atracaron a una mujer en plena calle Se movilizaban en una motocicleta y hurtaron el bolso A esta mujer que transitaba por la diagonal 41 Con la 65A En Florida Blanca Este es el momento como alias El Gomelo Se roba una motocicleta en la calle 104 Con carrera 15 del barrio de las Delicias Altas Y después vamos a ver el operativo como lo capturó la policía Y luego cuando el general le entrega la moto a su legítimo dueño En Cúcuta En video quedó desregistrado el momento en que esta ladrona Saca el celular del bolso de un cliente Cuando se disponía a pagar en la caja La ladrona se hizo que sacaba un pan Pero con la otra mano le cogió el celular En Florida Blanca La policía capturó a este sujeto en Cañaveral A quien una mujer taxista lo acusa por robarle el celular Dicen que es el mismo que hace la misma práctica con todos los taxistas En Tumaco, Nariño Fueron capturados estos terroristas al mando de alias Guacho Acusados de matar a los miembros del CTI de la Fiscalía Que estaban investigando el accionar de esa banda criminal Aquí cuando los trasladaban En Bucaramanga Otra vez fue pillada esta mujer intentando pagar con billetes de 50 mil falsos Atentos todos los negocios Esta oportunidad las cámaras de seguridad La Lancet La capturaron En el barrio La Universidad En una papelería En Cúcuta Familiares de niños violados por falso cura Fueron agredidos por seguidores del violador Que murió al envenenarse cuando se dio cuenta de que lo mandarían a la cárcel En Florida Blanca Vía Piedecuesta Este taxista violó el Código Nacional de Tránsito al llevar una carga sobredimensionada O sea, esa asta que sale por las ventanas del automotor Pero las autoridades no aplican el artículo séptimo del Código Nacional de Tránsito Que obliga a sancionar este tipo de conductas En Bello, Antioquia El Gáula capturó a este delincuente que extorsionaba en el oriente antioqueño Haciéndose pasar por miembro del ELN En Bucaramanga Atentos con este supuesto vendedor de inciensos o de velitas aromáticas Que entra, ve el papayazo que el negocio quedó solo un momento Y saca el celular y se lo lleva Tenemos los videos de cámaras de seguridad Lancet, cámaras y alarmas En Bucaramanga En el barrio Colorado Fueron capturados cuatro sujetos por contaminación Al medio ambiente Cuando estaban laborando en un matadero ilegal de pollos Que no reunía todas las condiciones sanitarias Y que era una cochinada Porque los empacaban a la brava Y con el piso los restregaban Pizzas en Bucaramanga y muchas Pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez Por eso a la hora de comer nos prefieren Tenemos pollo champiñón Carnes, llanera, mexicana, ranchera De camarones, hawaiana, choripizza y alemana Calle 33, número 3535 Domicilios al 316-495-7686 La pizzería Álvarez es la que usted debe pedir siempre Y cuando usted necesite un buen técnico de radiadores Porque su carro o su moto le está recalentando Llame a estos teléfonos al 317-684-4508 O al 316-323-1083 O vaya a la calle 55 La carrera 17 Una cuadra antes de llegar a Gillo Manía Están radiadores Para que le hagan el aire El mantenimiento al aire acondicionado Al sistema de enfriamiento de su carro Su moto de alto cilindraje Y también la mecánica en general para carros y motos Seguimos con el desarrollo De las noticias más importantes del día En impacto, vamos de una vez Con el espinal Tolima Miremos este video ¿Qué ocurrió en el espinal? Departamento de Tolima Un sitio dedicado al cultivo del arroz Van estas dos mujeres en esa motocicleta Y cuando de pronto De manera extraña Ve que se comen el par Y algunos motociclistas Y ellas Para en la mitad de la vía Y se queda parada Y no llevaban Una llevaba casco La otra no En ese momento Van a ver ustedes Que aparece un tractor Y cuando aparece el tractor En vez de frenar el tractor O en vez de esquivarlas Como ellas se quedaron En la mitad de la vía Pues el conductor del tractor Que no debe ir por las calles Porque es un vehículo Que no tiene placa Y debe ir en una cama baja Mire usted Cómo les pasa por encima Y las mató Totalmente las aplastó Sin dársele nada Y el tipo siguió como si nada Este es el tractor Mire la fotografía del vehículo Que arrolló y mató A esas dos mujeres Allá en el Espinal Departamento del Tolima Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero El domingo Y los festivos Están abierto en el restaurante Mi viejo Sazón de mi viejo Sazón La cancha principal del Mutis Y una cuadra Antes de llegar Allí está Carbón y Leña Express Pídalas a domicilio Cualquiera de estas bellezas De hamburguesas Seguimos con noticias Mire ahora este video En Medellín Cómo atracaron a una mujer La velocidad de flash O acaso el encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz de hacer sonreír A la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros Con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Escuela de patinaje Popeye Recuérdeme los números telefónicos Es donde usted puede llevar A sus hijitos A su niña Sandra A su hijito A su primito A su familiar En la escuela de patinaje Popeye La última imagen Los últimos teléfonos que están allí Que hay clases en la ciudad Randevinas En el patinódromo de la Ciudadela En el patinódromo de las Américas Y en el patinódromo del Mutis Perdón, del Mutis de las Américas Escúseme Y si usted no tiene toda la plata Para comprar el seguro obligatorio De accidentes de tránsito O del SOA Llame a Lucía Dígale que va de parte José Velásquez Llame al 316-393-9966 Porque Lucía es la que le fía Llámela, llámela A Lucía la que le fía Seguimos Vamos con noticias En Florida Blanca Mire cómo fue que capturaron Alias El Gomero Primero veamos el video Donde este sujeto Se roba una motocicleta AX100 de color negro Que el dueño la dejó pagando Allí trata de prenderla Prenderla La destraba En menos de 15 segundos El tipo destrabó la moto Le quitó los sistemas de encendido La prendió Arrancó Y se fue Una AX100 Este sujeto tenía antecedentes Hacía 30 días Acababa de salir de la cárcel Y nuevamente lo cogieron robando Ya el juez lo había mandado Para la casa Mire, esta es la motocicleta ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada Sobre este tema? Durante lo corrido De la presente semana Las patrullas de cuadrantes Han recuperado 11 motocicletas Hurtadas en el área Metropolitana de Bucaramanga Uno de los capturados Registra antecedentes Por hurto agravado y calificado Y había purgado pena En centro carcelario Hasta hace 30 días Y hoy es capturado Por la misma modalidad delincuencial Invitar a los ciudadanos A que no abandonen Vehículos ni motocicletas En lugares no permitidos Teniendo en cuenta Que la mayor recurrencia de hurtos Se da por factor de oportunidad Le hago entrega De la motocicleta Que ha sido recuperada Por nuestro equipo de trabajo De el GOES Todos estamos muy complacidos De estarle entregando Esta medio de transporte Que sabemos que es su herramienta de trabajo ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga la reparación económica J.I.M. Abogados Santander Donde las abogadas Cuando usted tenga un accidente De tránsito con fractura Antes de ir con la cazuela de Roger Donde vamos a comer pescadito De mar frito El más barato en Bucaramanga Y el más rico Vamos a saludar a Glenda Almanza Que está en la sintonía Y a Xiomara Ortiz Que le encantan las noticias Gracias Xiomara A Carito Millán en Barranca Bermeja Firmese la sintonía Muchas gracias A Hilda Román Esparza También Saludo motero Para mi hija Gabriela Barón Román Igualmente para Isa Díaz Que le gusta el programa Y vive en Florida Blanca Gloria Sierra Igualmente para Roberto Valiente Valiente Alcázar Que dice que el programa Tabacano Y para Don Pablo Coronel Pablito Saludo motero Dos al pecho y uno arriba Vamos con noticias Pero antes vamos con la cazuela de Roger Ahora sí un delicioso pescado Como cuál Vea Comida además muy rica Como este delicioso Arroz marinero En San Cochito de Bagri Con arroz con coco Y con granizada Todo por 27 mil Ahí está el viejo Roger Vea Una deliciosa mojarra frita Una cazuela de mariscos Desde 9 mil pesos Róbalo a la sierra Un Róbalo Una sierra de perdón frito O la marinera Como la deseen también Y el San Cochito trifásico Y el San Cochito submarino Que es muy rico En la cazuela de Roger Calle 55 Diagonal a pasajes Cometran Saludos viejo Roger Ahora sí vamos con noticias Veamos este video En Florida Blanca Nuestro es en Cúcuta Mire este video Quedó registrado El momento en que Esta cliente de rojo Está pagando unos panes Cuando entra la ladrona Que va acompañada Por unos tipos Con esa mano derecha Daniela para que esté pendiente Otra vez repítamelo Desde allí Con la mano derecha Ella coge el pan Pero por la izquierda Le mete la mano al bolso Que la señora lo dejó abierta Mucha tórtola la señora también Con la otra Vea con la otra Que tiene bajita Le robó el celular Se lo sacó Se lo hace que se está comiendo el pan No sé qué más Llega y paga Y la otra paga normalmente Pero ya se robó también El celular de la señora Y salió tranquilamente Ahí está nuevamente el video Que ocurrió en Cúcuta Para que usted no vaya a dar papaya Por Dios Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos tu crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Saludos moteros Para nuestros televidentes Dos al pecho y uno arriba Saludos para doña Luisa Durán Y todos los que van a comer Único desayunadero O restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Dinamar Cioso cabro con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo a la plancha Sancocho de gallina trifásico Y mucho más En la 21 con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680-4231 Saludos moteros Vamos con más noticias Ahora sí Vamos con esta noticia Que ocurrió En Florida Blanca Donde la policía Capturó en Cañaveral A este sujeto Este aparentemente Es una persona de bien Eso sí va a disque Aparentemente bien vestido Pero yo lo veo Con pintañero Escuchemos la denuncia Que dice la taxista Que fue atracada O robada por este tipo Y en todo el camino Hablando Y llegamos a la X Dijo ya le vengo a cancelar Abrió la puerta Donde el pasajero La parte delantera Colocó un pie en la calle Y el otro pie En el vehículo Y en momentos de segundos Me rapó el celular Y salió corriendo Ese fue la persona Que me robó el celular Capturado Le están verificando Los antecedentes A este sujeto Que de todas maneras Es un vulgar ladrón Ladrón de celulares Y especialmente De los taxistas Y cobarde Además porque roba A las mujeres taxistas Bueno seguimos en impacto Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Así es como lo debemos saludar siempre Saludos para nuestros televidentes Para Ludmín Gonzalo Uribe Carrero Que sea la sintonía A Nando Castellanos Arnulfo Moreno Ortega Igualmente para Omar Arisa Hilda Román Esparza Doña Socorro Salazar Que también es una dura Y Socorro Prada Gracias Siempre pierden impacto Y sin miedo Todas esas vidas Que se las dan de groseras Con José Velázquez Tengo dos señoras Que son unas arrechas Santanderianas Como decimos aquí A las mujeres Que son valientes Porque es que arrecho En la costa Significa otra cosa Arrecha es la mujer En Santander Que es una dura Que es muy fuerte En su forma de hablar En su forma de decir las cosas Muy bien por ellas Y gracias Dios les bendiga Porque son ángeles de Dios Para bendecirme Saludos también Vamos a saludar A Omar Arisa Que salude A la señora Aura Lucía Barajas Que toda la noche Nos ve Y que es fiel televidente Claro que sí A Miguel Antonio Chacón Carrillo A Idep Buitrago Pico A Hernán Vez Que nos está sintonizando Bueno A todos nuestros amigos Que siempre están en la sintonía Dios les pague Muchísimas Pero muchas bendiciones Para todos ellos Vamos con noticias Veamos esta noticia O tenemos algo Que mostrar primero No vamos con noticias De una vez Miremos en Tumaco La captura de estos sujetos Este es el momento Escuchemos el audio Del video Señora Bueno vamos a mirar el video Cuando eran trasladados Todos estos sujetos Que mataron A los dos investigadores Del CTI Y les dispararon En un barrio Cuando iban saliendo Del sector de Tumaco Los acribillaron a tiros Y vivos aún estaban Cuando un sujeto Le regó gasolina Y el otro Les prendió candela Así fue Ahora vamos a mirar La fotografía De los sujetos Vean La señora acusada Que decían Mátenlos, mátenlos Que le adorben De dispararlos Es la de la izquierda El otro sujeto Es el que le echó gasolina Alias Guacho Es el comandante El de la mitad Perdón Alias el segundo Armando de Guacho Que ya lo capturaron El del pelo pintado El de todo color gay Ese es El sujeto Que le regó También gasolina Junto con el otro Negreto Mamaburra Que le metió candela A los Investigadores del CTI Y que quedaron Totalmente calcinados Eso ocurrió En Nariño El negro Es de nacionalidad ecuatoriana Y fue el que les disparó El que tiene el pelo pintado De bono Fue el que les echó gasolina Según los dice El informe Que mataron A esos tres investigadores Del CTI ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Reditec Revisión técnico-mecánica confiable Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Es mi amigo De Mi Viejo Sazón Andrés Farlicón Su esposa Lady Y mi amigo Don Mario Álvarez Que está en la sintonía Muchas gracias También la pizzería Álvarez Delicioso La que vayan a comer Este fin de semana Saludo motero Para Diego Viteri En Quito, Ecuador Que nos está sintonizando Javier Goyes El petrolero Igualmente saludamos A César Pérez En los Estados Unidos A Misargen Humberto Cuevas Que también nos está sintonizando Muchas gracias Técnico de moto De motoclín Y Andrés Su ayudante Igualmente saludamos A los técnicos De radiadores Que están en la sintonía Y saludemos Daniela Saludemos A Viviana Amézquita Que donde queda Viviana Amézquita La que es experta En pintura de carros En arreglo de pastas Viviana Amézquita Queda en la carrera 19 Con calle 1526 O sea Usted va por la 19 Hacia el norte ¿Cierto? Después de cotar Si va a usted llegar a la 19 Al llegar a Boulevard Santander Al semáforo en la esquina Ahí al lado Está la mano izquierda El local Al blindar Al brincar Perdón De Viviana Amézquita Que trabaja allí Si usted quiere Que le arreglen la pasta Que le pinten el carro Que le pinten la moto Al 315 733 7614 Para que Vayan hasta allá Viviana Amézquita Seguimos Vamos con noticias De una vez En Bucaramanga Mira esta vieja Que intentó pagar Con billetes falsos Pero cuando a usted Le llegue con un billete falso A una persona Usted de una vez Hágase loco Diga Perdón Perdón Diga que va para la Va a ir a descambiarlo Pero mentiras En ese momento Aproveche Llévese el celular Y llame a la policía Y le diga Aquí una vieja Que me está pagando Con billetes falsos La señora se dio cuenta Afortunadamente a tiempo Pero la señora dueña Del negocio Como que no tuvo Buena retentiva Y la otra vieja Se decía Ay no Billetes falsos Pero mentiras Es una vieja Que está metiendo Billetes falsos Por el sector del barrio La universidad Las papelerías Mostremos el siguiente video Que fue del año pasado Donde la misma vieja Ahora con blusas De tiritas Aprovechó también Que había gente Y pagó una resma De papel Con otro billete falso Eso ocurrió el año pasado Con lo que me olvidó Desde el comienzo Otra vez Para que se den cuenta Porque el señor Como que ya la reconocía Que la señora Siempre pagaba Con billetes falsos Y ahí ya se lo metió En esa oportunidad Si metió el billete falso En el primer video O no Porque la señora Como que se alcanzó A dar cuenta Que el billete No estaba bien Pilas con esos sujetos Para que usted De una vez Llame a la policía Y los capturen de una Se los lleven esposados Y nos lo muestra A nosotros Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de Casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Salpecho de uno arriba Saludo motero Para nuestros televidentes Vamos con esta noticia En Bello Ah no perdone Esto es en Cúcuta Donde un niño Que fue violado Por un falso cura Pues los familiares Presentaron la denuncia Del falso cura En el Palacio de Justicia De Cúcuta Se llevó a cabo la audiencia Cuando estaban en la audiencia El cura Se envenenó Cuando lo llevaron a la clínica Ya estaba muerto Pero en las afueras No faltan los lambones El falso cura No era el cura Si no se acuerda uno Que se hizo pasar como médico En Sobacha, Cundinamarca Que estafó a muchas personas También Que se hizo pasar como médico Pues no era médico Y lo tuvieron en la cárcel Y se voló Después de que salió Después se fue para Cúcuta Y en Cúcuta Se iba a aparecer como cura Y aprovechó La condición de un cura De una comunidad De los religiosos De María no sé qué Y de una vez Violó a un niño Los familiares Le pusieron la denuncia ¿Cómo fue la pelea? Acá Esa vieja gorda de negro Vea a la izquierda ¿Cómo increpa Y le pega A los familiares De la víctima O a los familiares Del niño violado? Y no faltaban los otros Los falsos feligreses Del falso cura O feligreses Vea que es ofensivo Los gordos, buchones Buchegolosa Esos, bucheperra Y hasta la vieja Mucha perra también Ay culo de boba La misma vaina Hombre, terrible Que falsos curas Tengan adeptos Y haya gente tan idiota Tan estúpida Que le hace caso A este cura Que no era un cura Ese es un violador Muéstrenle la otra fotografía Del falso cura Que daba misa Y se vestía Y tenía iglesia No era cura Sino era un violador Este sujeto Ya había sido condenado Por la justicia Porque se hizo pasar Como médico En un pueblo De Cundinamarca En varios pueblos Donde estafó también A muchas personas ¿Crees que para ser un campeón Debes tener los Músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso el encanto De la Mujer Maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá más linda Del mundo Querer compartir tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Escuela de Patinaje Popeye Usted puede llamar De una vez ¿A qué número? Daniela Para que todos los televidentes Lleven a sus amigos A su hijito Al Polideportivo Las Américas Al Patinódromo De La Ciudadela O al Patinódromo De Niza Al 310 373 40 Para que usted vaya Lleve a sus hijos A que aprendan a patinar Con el profesor Carlos De la escuela De patinaje Popeye Yo respondo por él Yo lo recomiendo también Seguimos en impacto Vamos con noticias En Florida Blanca Vean la vía Piedecuesta ¿Qué pasó allí? Escuchemos Autopista Florida Blanca Piedecuesta Llegando cerca Al sector de Cañaveral La pregunta es Si ese transporte Está autorizado Para llevar esa carga Así por la parte alta Por fuera de la ventana De este vehículo Servicio público Este sujeto Dieron aplicarle El Código Nacional De Tránsito De la ley 769 Que en su artículo séptimo Prohíbe llevar cargas Sobredimensionadas Lo mismo Los motociclistas Que a veces Se ponen unas canastas Que Mire Para que un motociclista No vaya a ser sancionado La carga O la caja O lo que lleve No puede pasar Los hombros Ni hacia arriba Ni hacia los lados Si un agente de tránsito Lo para y le mide Que sus hombros O la carga Es más ancha Que los hombros O más alta Que la cabeza Tienen que partirlo Y movilizar el vehículo Para que ustedes Estén pendientes Vamos con noticias ¿Saben quién es Lucía? Lucía es la que le pida Llámela Si usted no tiene Toda la plata Para el SOAS Si no tiene toda la plata Para la técnico mecánica Llame ya mismo O mañana En horas de oficina Mejor 318 353 99 66 Porque Lucía Es la que le pida En Bello Antioquia ¿Cómo fue que el gaula Capturó a este sujeto Que se hacía pasar Por miembro del ELN Para extorsionar? En Bello Antioquia Un joven de 28 años Que se hacía pasar Como miembro Del frente de guerra Darío Ramírez Castro Del ELN Para extorsionar A comerciantes Y habitantes Del municipio de Marinilla En el oriente antioqueño Este delincuente Fue puesto a disposición De las autoridades Tras un operativo especializado Cuando una de sus víctimas Se disponía a entregarle Una alta suma de dinero A cambio de no hacerle daño A su familia Uno de los modus operandi Que tenía el capturado Era el de enviar cartas En las que indicaba Que el ELN Estaba haciendo presencia En la zona del valle De San Nicolás Bien Bien por todos esos ladrones Delincuentes Que quieren hacerse ricos De un momentico Y no trabajar Vagos sinvergüenzas Menos mal que con el presidente Duque ahora se le va a poner El café a 40 Lo mismo que a los venezolanos Que están ilegalmente Bien General Vasquez Prada Bien Migración Colombia Necesitamos así Mano dura Porque yo apoyo A los venezolanos Y el sentido humanitario Porque están huyendo La hambre y la guerra Pero yo no admito Que entre alguien a la casa Y que yo no lo conozco Y que llegue pronto A matar o a robar Pero si yo veo Que una persona Entró legalmente a mi casa Pues bien Ya es un invitado O llegó con documentos Bien Yo lo conozco O al menos sé quién es Pero con esa persona Que usted no conoce Bien general Duro con los indocumentados Y para afuera Porque no podemos permitir Que con el sentido humanitario Lleguen aquí Los que salen de las cárceles Los vagos Los que votaron por Chávez Los que jodieron la dictadura Los que se jodieron A los venezolanos Y los que siguen haciendo Quedar muy mal A los venezolanos Por eso no les dan trabajo Porque piensan Que todos los venezolanos Son así Y no son así Como esos delincuentes Vamos con noticias En Bucaramanga Atentos con este ladrón Mire Este ladrón Aprovechó que la empleada De la mensajería Dejó abierto el negocio Y solo Véalo Ahí lo dejó solo Se fue a pensar En los huevos de gallo Quincea que pasaría Llegó el delincuente este Aquí entra el delincuente Grabado con cámara Póngame el otro de Lancet Ese no Ese no me lo vuelva a colocar Por favor Ponga el otro de Lancet Ese Aprovechó Que estaba solo Vio el celular Lo metió al bolsillo Se lo llevó Y se fue Ahora veremos El otro video Cuando llega por fuera En el siguiente video Llega el sujeto Ve que está solo Ingresa Se robó el celular Salió Y cuando salió Fresco Se encontró Hasta con la china De la mensajería Vea usted Hay una carrera 22 De la Concordia Se la encontró afuera Oiga Y el sujeto salió La china salió Y él se regresó Y se fue para el otro lado Increíble Pero este ladrón Que vende Velitas de incienso Y no sé qué más Y aromáticas Y revisticas Y crucigramas Ojo con eso Porque son ladrones Vamos con más noticias En Bucaramanga En el barrio de los colorados La policía le cayó A un matadero de pollos De esos que venden Alrededor de las plazas De mercado En las calles Y que tiran Matan los pollos Y los tiran al piso O los vayan a chacarastas No tienen guantes No tienen gorro No tienen ninguna sexia No tienen planchones Y no lavan Es así Y estaban contaminando Bien policía ambiental Duro contra los que no Hacen las cosas De manera correcta ¿Qué dice el coronel Sobre este tema? A ver mayor Cuéntenos usted Sobre este tema ¿Qué es lo que dice? De ahí está el mayor Por favor Destinos en el norte De la ciudad Más exactamente En el sector de colorados Donde al llegar Son capturados En flagrancia Cuatro personas Por el delito De contaminación ambiental Ya que en la práctica De esta actividad Se encontra La contaminación A una fuente hídrica Aledaña al lugar Donde se encontraban Realizando el sacrificio De estos pollos Al igual Son incautados Un total De 850 aves Las personas Fueron dejados A disposición De la Fiscalía General De la Nación Y en estos momentos Se les está resolviendo Su situación jurídica Señor mayor Y bien por la policía Que sigue cayéndole duro A los ilegales Necesitamos que La gente traje Con legalidad Porque los que hacen Las cosas bien Tienen que tener ganancias Y estos miserables Se las roban De esa manera Saludos A Memo Cárdenas Y a Raúl En el Servicarla 23 Lo mismo que a Pedrito Gómez Que nos están sintonizando Gracias Servicarla 23 Donde además de arreglarle Bien bonito Su carro, su moto En la carrera 23 Con la avenida Quebrada Seca Le venden El vehículo Que usted necesita Le venden el vehículo Que usted quiere Allá en Servicarla 23 En la avenida La Rosita También saludamos A nuestros amigos Que nos sintonizan En Medellín A Juan Carlos Aristizábal A mi amigo De Talabartería Los Comuneros Que nos están sintonizando Muchas gracias A don ¿Cómo se llama? Se me olvidó mi amigo De la Talabartería Comuneros A Sergio Santos Que también nos está sintonizando A Jorge Orduz Arisa De Almacenes Jorge Orduz Arisa Donde venden unos zapatos Espectaculares Se me olvidó colocar La publicidad Excúseme A mi amigo Jorge Orduz A Omar Adirisa A Idepico Buitrago A Hernán Que nos está sintonizando A Luzdari Quintero Y bueno Y a todos los amigos Que comparten Todas las publicaciones De Impacto El Defensor de la Motocicleta Lice Tatiana Gómez Zárate Alberto Soto Roberto Valiente Gloria Rolón Silva En Sardinata Alex Jiménez Gómez Martín Díaz Mary Plata Javier Parra Andrés Contreras A Mario Rocío Maris Rocío Aldana Perdón A Jairo Andrés Falcón Imelda Reyes Igualmente saludamos A Giovanni Álvarez A Jaime Durán Tobar A Julio César Arias Loaiza En Manizales Denuncia Tiberio Rubiano Plata A los amigos De la página Denuncia Ciudadanas Cartagena Lo mismo que a los amigos De la página Morrocoyeros Igualmente saludamos A los amigos De la página Denuncia Manizales A los atracos y robos En Zipaquirá Y también a la página El Cabo Y la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga Que están en la sintonía Gracias señoras y señores Vayamos a la iglesia No olviden a buscar a Dios Y hacer las cosas Como Dios manda Siempre hacerlo correcto No hacerlo ilegal nunca Que Dios les bendiga Daniela Salcedo En el control master de misión Álvaro Quique Delgado Galvis En la producción general de Impacto Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con la dirección de José Velázquez Pereira Le decimos dos al pecho Uno arriba Saludo motero Y bendiciones en el nombre Del señor Jesús Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!